¿Qué tal amigos de nuestras plataformas digitales navegantes del tiempo punto com, de nuestro canal de YouTube, de nuestra red de redes sociales, bienvenidos a este encuentro, hoy un encuentro especial, hoy no vamos a hablar ni de la selección Colombia de fútbol, ni de la Copa Davis, ni de la liga local, ni, no, vamos a hablar de la final del otro fútbol, de la final de la NFL, del fútbol americano, este domingo, este fin de semana, es domingo y fin de semana de Super Bowl, la gran final del fútbol americano, del deporte reino, el nacional de los Estados Unidos, es que concentra la atención de millones de televidentes norteamericanos y que lo convierten en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Para eso, tenemos un invitado de lujo para que les ayude a entender ustedes, navegantes, y un poco a nosotros también, qué va a pasar en el duelo definitivo por el título, por el trofeo Lombardi, por el campeonato de la NFL, por este Super Bowl, que van a disputar el domingo a las seis y treinta de la tarde, los jefes de Kansas City y los águilas de Philadelphia. Tenemos nada más y nada menos que al único colombiano, al ícono de nuestro país en el fútbol americano. Fuad Rebeis, que fue un jugador de los Miami Dolphins, de los vikingos de Minnesota, también estuvo con los cargueros, si no estoy mal, de San Diego, pateador, él es nuestro símbolo de la NFL y él nos va a ayudar a entender un poco qué va a pasar en este Super Bowl de este domingo. Fuad, bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Fuad, ¿cómo le va? Gabriel, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y hablar un poco de este gran deporte, en el deporte que obviamente amo tanto y es un deporte que de verdad quisiera que se riegue un poquito más en Colombia, pero bueno, poco a poco, paso a paso, es como se da y es como vamos a hacer la bienvenida a este fútbol americano aquí en Colombia. Y me va a ayudar en esa entrevista pues porque mis conocimientos de fútbol americano también son limitados en su editor de las páginas deportivas del tiempo, mi compañero José Orlando Ascenso. José Orlando, bienvenido. Hola Gabriel, un gusto saludarlo a todos a esta hora y a Fuad, por supuesto, nuestro ícono en la NFL y aquí estamos todos para aprender, para que todos vayamos entendiendo lo que significa el Super Bowl, no solamente como espectáculo musical, que sé que obviamente también tiene una importancia muy grande, sino también como como espectáculo deportivo y me gustaría que Fuad nos explicara qué significa como espectáculo deportivo el Super Bowl para para Estados Unidos y para el planeta, porque pues se paraliza el país literalmente con el Super Bowl. Así es, el Super Bowl es la final de la de la de la NFL y todos todos esperan hasta este juego, obviamente es un partido interesante, es un partido en el que llama mucha atención, un partido de música, de baile, de todo lo importante, así que vamos a ver este domingo el gran espectáculo en el que vamos a ver no solamente un gran partido, pero también un gran espectáculo musical. Vamos a la cancha, ¿por qué va a ser un gran partido este entre las águilas y los jefes, Fuad? Bueno, eso va a ser un gran partido porque estos equipos son muy parejos, son los equipos que cuentan con dos mariscales de campo, dos quarterbacks de lo mejor de la NFL, estos dos quarterbacks corren con el balón efectivamente, estos dos quarterbacks lanzan el balón efectivamente, así que el sistema defensivo tiene que tener mucho cuidado en no solamente pedirle atención a la a la corrida, pero también al pase, y eso por eso es que se vuelven tan peligrosos estos quarterbacks, porque cuando no tienen un pase abierto, pues corren con el balón, y cuando es una corrida, entonces tienen que lanzar el balón, así que dos equipos muy parejos, dos equipos que van a ser muy, muy a la vez van a anotar, y el otro va a anotar, el otro anota, o sea, va a ser muy parejo, va a ser muy interesante a ver quién va a ganar. Dicen, dicen, Fuad, que tienen más juego defensivo y más solidez defensiva, el equipo de Filadelfia, tanto que viene de aplastar a los Forinators en su final 31-7, y que ahí es donde de pronto puede estar el desequilibrio, porque mientras Kansas City tiene a Mahomes como su quarterback sensación, además tal vez el mejor de la liga en este momento, la respuesta de los Águilas va a ser su sistema defensivo, ¿eso es correcto? ¿Usted lo ve así? Exactamente, son dos equipos muy parejos, y a mí la diferencia entre esos dos equipos va a ser la línea defensiva de los Flavio Fagos, en especial los dos de afuera de la línea defensiva, ¿por qué? Porque los dos de afuera son los que presionan el quarterback de las esquinas, y cuando hay un quarterback que es muy rápido, que es muy veloz, que tiene esa habilidad de correr con el balón, los extremos cuentan muchísimo en que si van a soltar el bolsillo protectivo o no, o sea, los extremos son los que van a presionar, pero tiene que presionar a Mariscal de Campo, manteniéndose al centro del bolsillo protectivo para que si los líneos del frente le lleguen a él, para mí esos dos de afuera son de los mejores, y una nota muy importante, la línea defensiva de los Flavio Fagos tuvo 70 derribos de Mariscal de Campo en este año, 70, algo que no se ha hecho en muchos años, así que por mí, esa va a ser la diferencia de este partido, porque esa línea defensiva de Filadelfia, wow, es súper impresionante, aunque cuenta con un gran Mariscal de Campo en Mahomes, para mí la línea defensiva le va a llegar a él, y los Filadelfia Higos cuentan con un buen Mariscal de Campo también que puede correr con el balón y puede lanzar con el balón efectivamente así como puede ser Mahón. Otra cosita también te iba a mencionar, los Filadelfia Higos cuentan con la presión y también están contando los Kansas City Chiefs con un Mariscal de Campo que tiene un tobillo lesionado, así que no va a tener una comida y no va a correr tan rápido y elucirse como lo hacía anteriormente. Dicen que precisamente la defensa de los Chiefs no taclea tanto, que es una de las defensas menos tacleadoras de lo que ha pasado en la temporada regular. Tienen al talento de Mahomes lanzando, pero no tienen la fortaleza defensiva para parar, por ejemplo, a Hearts. Esa es la gran duda del juego. ¿No lo puede resumir así como el primer gran desafío estratégico del partido? Así es, Gabriel, y mira, tú estás muy, tienes mucho que ver con este partido. Estás estudiado, estoy bien, porque tienes toda la razón, pero a eso se mencionan. Vemos de vez en cuando. Vemos de vez en cuando. No, hombre, estás muy bien enterrado en esta vaina, pero mira, es más que todo, le dicen en la secundaria, o sea, los linebackers y los safeties y los cornerbacks son los que han sufrido con la tacleada del corredor. No llegan rápidamente y no llegan en conjunto como los otros equipos lo hacen. Así que esa debilidad, un poco de debilidad, debilidad de los Kansas City Chiefs. Pero a lo mismo voy al punto, Gabriel, es de que estamos ya hablando de puntos muy débiles, muy pequeños de esos de estos dos equipos, porque verdad son tan buenos que vamos a llegar a lo mínimo de la diferencia de cada equipo y estos puntos débiles son los que va a ser la diferencia, en mi opinión, para llegar a ganar los Eagles. Orlando. Mencionabas un rato el tema de las intercepciones, que además es una marca impresionante, el tema de las setenta intercepciones, que es un dato muy importante, pero también en la defensa, Águilas no ha permitido mucho que avancen en yardas, y en doce de los partidos de la temporada no han permitido que avancen de trescientas diez yardas, incluso dicen que una de las claves del partido es si los jefes logran pasar de esas trescientas diez, pues van a tener opción de ganar el Super Bowl, ¿no? Así es, y tiene que ver mucho cómo van a corralar y cómo van a presionar al mariscal de campo en conjunto, y vuelvo y digo, es importante no solamente presionar al mariscal de campo, pero tienen que presionarlo y mantener ese bolsillo protectivo y achicar ese bolsillo protectivo para llegarle al mariscal de campo, y eso es lo que hace este sistema defensivo de los partidos de los fiegos a la perfección, los presiona, pero los presiona de tal manera que los no no dejan que el mariscal de campo se escape del bolsillo protectivo, así que teniendo esos gran linieros al frente, es la razón por la que este equipo se ve un poco mejor los Kansas City Chiefs. Ahora, un dato también muy importante, yo te aseguro que muy poco de nosotros podemos mencionar una estrella que tenga ese sistema defensivo de los finales de los fiegos, ¿por qué? Porque tienen buenos jugadores, no superestrellas, pero tienen muy buenos, y todos como conjunto juegan a la perfección, al opuesto a varios equipos que tienen, que tengan dos o tres estrellas como los, por ejemplo, los San Francisco 49ers, todo el mundo sabe de Bosa en la, en la línea defensiva, entonces se enfocan en él, en los, en los Eagles no pueden hacer eso, porque tienen cuatro excepcionales al frente, tienen tres linebackers y tienen cuatro safeties, así que hay que ponerle mucha atención a todos. Pero, a propósito de eso, todo el mundo se queda, y más los, los suramericanos que apenas van llegando a, a jugar todavía, a ver estos juegos de, de fútbol americano y que tienen este deporte como, como una curiosidad anual, para verlo en un partido, en la generalidad del pueblo suramericano, pues, todo el mundo se queda en los mariscales, que son las grandes figuras, entonces, pues, ya hablamos de Mahomes en los Chiefs, ya hablamos de Hearts, que en, 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 en los Eagles, pero hablan de que en los Eagles hay una figura importantísima, fuera de todo ese equipo de conjunto defensivo, y es el tackle de derecho, que es Johnson, que dicen que es el gran socio de Hearts, que nos puede usted hablar de esa llave, de esa sociedad, Hearts, Johnson, en, en, y también la que hace con sus pases a, a Brown, que es el que gran, el que corre más, el que ya va para mil quinientas yardas recorridas a los pases de Hearts, esas pequeñas sociedades en, 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 en Philadelphia Eagles, ¿cómo las puede analizar usted para, para el público suramericano? Así es, Gabriel, este, primero hablamos de la línea ofensiva, la línea ofensiva es la más importante para el mariscal de campo, especialmente el tackle que está al lado ciego del mariscal de campo, porque ese es el que protege al mariscal de campo, al golpe donde él no puede ver, el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles es zurdo, entonces el tackle derecho tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser uno de los mejores linieros de la línea ofensiva, porque le protege el lado que no puede ver ese quarterback, entonces si ese quarterback se siente bien, se siente bien protegido, pues obviamente va a tener más tiempo de escoger a su primer receptor, su segundo receptor, o su tercero, así lanzar el balón, no siempre al mismo corredor o al mismo receptor, así tiene buena opción de escoger y mantener al sistema defensivo adivinando a ver a cuál de ellos es donde va a lanzar el balón, así que eso es una labor que hace muy bien los higos, y una cosa que te iba a mencionar, curiosamente cuando yo empecé a ver el fútbol americano, no sabía mucho de estrategia, no sabía mucho de qué es lo que estaba pasando, pero me encantaba ver cómo presionaban a ese mariscal de campo, cómo le llegaban a él, cómo lo golpeaban, y también una vez que corría el corredor o le daban el balón al corredor, pues es interesante ver cómo es que ese corredor, con ese balón, le van a caer 6, 7 personas, y cómo se esquiva a estos linieros o defensores, y cómo puede avanzar el balón, así que únicamente por los principales más básicos, lo interesante para mí siempre ha sido es ver cómo ese mariscal de campo se esquiva de esa presión, y lanza el balón a su corredor o a su receptor, y cómo esos receptores pueden avanzar el balón. Hablando más del sistema ofensivo de los Philadelphia Eagles, de verdad, como tú dices, tienen buenos receptores que no solamente atrapan el balón cuando lanzan el balón, pero más importante es lo que le llaman las yardas corridas después de que atrapan ese balón, un promedio de casi 10 yardas después de cargar. Porque es lo que avanza, porque es lo que avanza, es de dónde van a buscar el touchdown. Exactamente, porque hay varios receptores que atrapan el balón, y una vez que atrapan el balón, se caen, o se dejan que el primero que lo golpee, lo derribe. Exactamente, estos receptores son lo opuesto. Atrapan el balón, ¿no? Y se esquivan a 5, 6, 7, a 10 yardas promedio, que es un promedio muy alto en la NFL. Orlando. Las campañas de los dos finalistas del Super Bowl este año son muy parejas. Si uno mira las cifras, ambos llegaron con marca de 16-3, y curiosamente con el mismo número de puntos anotados, que fueron 546. ¿Es tan parejo en el campo teniendo en cuenta las características de cada equipo, puede ser tan parejo el Super Bowl como lo marcan esos números? Yo sí creo, José, porque de verdad, son equipos muy parejos, y estamos hablando simplemente de esos detalles bien pequeños de un equipo al otro. Son tan parejos que vamos a escogerle los pequeños detalles, como es decir, la línea defensiva, como es decir, los golpes después de que el corredor pasa, después de la línea defensiva. Son pequeños detalles de los que esos pequeños detalles, va a ser la diferencia de este partido. Son dos equipos con el mismo registro, los mismos ganados, los mismos perdidos. Son dos equipos a que anotan muchos touchdowns. Son dos equipos que son buenos defensores. Si son dos equipos, vuelvo, digo, muy, muy, muy parejos. Y por eso es que va a ser interesante de ver el partido, porque de golpe, uno que anteriormente ocupaba el trabajo mío como patrador, va a ser la diferencia al fin del juego de estos tres puntos. O sea, el que tenga el balón en los últimos dos minutos o tres minutos del partido, puede ser el que va a ganar el partido, porque va a avanzar el balón a poner a su patrador en la situación de anotar los últimos tres puntos del juego y se acabó y tenemos un nuevo campeón nacional. Algo parecido a lo que ocurrió en la final de liga pasada cuando ganaron 23-20 a los bengalíes, que terminaron definiéndose por una patada, por una jugada de campo, por un gol de campo. A eso voy a hacerle una pregunta. ¿Qué tiene Horst que no tenga Mahomes y qué tiene Mahomes que no tenga Horst, los dos quarterbacks? Hombre, muy buena pregunta y me lo pusiste en China, ahora sí, porque los dos de verdad son, me encantan los dos. Mira, Mahomes, lo que me encanta de Mahomes, que es un muchacho, es un joven y le encanta jugar y se ve en la cancha que es un muchacho que no solamente está ganando por el salario, sino está jugando porque le encanta el juego. Si tú lo ves de la manera como él colabora con sus linieros, con sus defensores, con todo su equipo, es un gran líder en ese equipo y es muy joven, a propósito. Así es, es muy vocal, grita bastante. Mira lo que pasó cuando se lesionó el tobillo, se lesionó el tobillo, se estuvo en la cancha, le dijo al entrenador, no, yo aquí no me voy, obviamente lo vieron, le pusieron las rayos X, vieron que no era una lesión así muy severa. Y lo inyectaron. Ajá. Estoy seguro que lo inyectaron, estoy seguro que le pusieron todo tipo de venda, pero ahí se metió. Eso para mí, sinceramente, fue muy importante lo que él está demostrándole al resto de sus jugadores y sus compañeros, desde aquí yo no me voy, de aquí de ninguna manera, porque acuérdate, muchos de nosotros como jugadores anteriores y jugadores, el sueño nuestro es de llegar al Pro Bowl y de llegar al Super Bowl, estos dos juegos. Y el Super Bowl es el número uno, así que todos los jugadores dicen, bueno, si este que casi le arrancan la pata va a seguir jugando, yo también me voy ahí. Así que muy, muy interesante de la manera como él demostró ser líder. Y Hurd, al igual, Hurd ha sido golpeado bastante, Hurd ha sido lesionado durante la temporada y ahí se ha mantenido, no se ha salido de la cancha y ha demostrado lo duro que es este marcial de campo, porque te digo una cosa, son partidos muy fuertes, son partidos de que esos jugadores llegan por 16 partidos más la post-temporada y son golpes que se dan, pero horrible, por eso yo soy pateador, esos golpes a mí me matan, tú olvídense. Orlando. Bueno, mencionaba la fortaleza de Filadelfia en los extremos, en el juego por las bandas, y esa es la zona justamente donde muchos jugadores, de pronto no son jugadores de tanta experiencia. ¿Qué tanto puede pesar esa falta de experiencia en una instancia de estas, en una definición de título como este? José Orlando, para mí lo importante es cómo lo van a hacer en conjunto, porque los buenos equipos defensivos, y tú vas a notar que los buenos equipos defensivos no hacen tackle de una sola persona. El tackle es hecho por 3, 4 y 5, es lo que le llaman a llegar a ese corredor en conjunto, porque si llegan en conjunto, lo derriban inmediatamente. Si es solamente un solo, un solo defensor que golpea al corredor, ese corredor puede avanzar unas 2 a 3 yardas, y cuando tienes un juego que 10 yardas es lo único que tienes que avanzar, esas 2 o 3 yardas son muy importantes. Entonces, por eso se les dice siempre al sistema defensivo, no hay que derribar al corredor o al receptor con una sola persona. Hay que llegar en conjunto, hay que llegarle 3, 4, 5 de una vez, y esa es otra parte que quiero que ustedes vean en ese partido. Cuando una persona, sea el corredor o sea el receptor, atrapa el balón, miren la velocidad, miren la cantidad de gente que le llega a ese señor de inmediato. Son 1, 2, 3, 4 que lo golpean, pero fuertemente. Y vuelvo y digo, esos tipos de golpes no pueden imaginarse cómo se suena ahí abajo en la cancha. Son golpes que yo todas las veces que los veía, dije, no hombre, yo aquí no me meto ni de diablo, me meto a correr con el balón, porque son golpes fuertísimos y le llegan de inmediato. Especialista, pateador, ¿quién está mejor en eso entre estos dos? Entre los Chiefs y entre los Eagles, ¿quién tiene mejor pateador? Porque ya vimos, terminó ganándose la liga pasada por apenas el gol de campo. ¿Quién está en esa distancia? ¿Quién tiene mejor pateador? Muy parejos, de verdad los dos son muy buenos, sí, para escoger uno o el otro, te digo sinceramente, no me pondría con uno o con el otro, porque los dos son de los mejores, los dos son muy calmados, ya tienes mucha experiencia, ya han estado en el juego, en la cancha suficientes veces, en las que una vez que llegan a hacer la patada de definición, la han hecho, así que te digo, ahí no hay uno que pueda decir, bueno, me voy por este equipo, por el otro equipo, porque uno es mejor que el otro. Ahí sí que hay que tirar la moneda, al que mejor tú quieras, de verdad los dos son muy buenos, muy buenos. Orlando, ya para ir cerrando una de sus últimas preguntas para Fuerza Rebeis. Bueno, Juan, saliéndonos un poquitico de la parte técnica, ¿qué significa para el fútbol americano y para el Super Bowl el hecho de que por primera vez en la historia los dos corebacks de los dos equipos sean afamericanos? Lo han destacado bastante en lo que hemos podido ver desde acá. José Orlando, te digo una cosa, sinceramente, de que entre más años pasan, eso como que de verdad, ni se habla de ello. Te digo, cuando yo estaba jugando en los, desde ese entonces, el jugador afroamericano, el jugador blanco, el jugador latino, de verdad, nosotros ni sabemos quién es él, ni le ponemos títulos, porque gracias a Dios, en la cancha, entre nosotros, eso no existe. Para mí existe más eso en los medios, existe más en esas personas que quieren hacerle una gran batalla, porque de verdad eso no existe, porque te lo digo sinceramente, como jugador o ex jugador, y las veces, todas las veces que nos reunimos todos los años, eso no existe, esa de que si él es afroamericano, que yo soy blanco, que yo soy latino, eso de verdad no existe, y la liga ha hecho muy buena labor en acentar eso, en que seguir hablando de eso y decirles de que bueno, el mejor es el que va a salir como jugador, y ahí te lo digo también, por un buen ejemplo, los entrenadores, te lo digo, para mí es mucho más los externos que hacen más ruido sobre cuáles, porque los jugadores, perdón, los entrenadores afroamericanos no son de head coach, porque te digo sinceramente, el mejor es el que el equipo va a escoger, así sea del color que sea, te lo digo sinceramente. Y es una posición civilista, esa es una la muestra de la modernidad, no deberíamos estar hablando ni de si uno es blanco, gordo, arriba, alto, chiquito, nada de eso, sino vamos a jugar que todos estamos en el juego. Y ya para terminar, Fouad, y agradeciéndole su tiempo, obviamente le voy a decir a los navegantes, Fouad Rebeis, colombiano, pateador, ya lo dije al comienzo, de los Miami Dolphins, de los vikingos, de los cargueros, él fue jugador de la NFL del año 85 a mediados de los noventas, nuestro ícono colombiano, porque no ha llegado más colombianos, esa es la penúltima, la última la voy a hacer después, la penúltima es, ¿por qué no hay más colombianos? ¿Qué pasa con los colombianos? ¿No están llegando a las universidades para luego pasar de ahí a un draft o algo así? ¿Qué siente usted? ¿Qué pasa con los colombianos frente al NFL? ¿Que no se juega acá? ¿Que no hay colombianos en Miami para jugar eso? Sí, no hombre, tú has sido Miami varias veces, así que sabes que estamos por todos lados en Miami, así que, no hombre, hay restaurantes colombianos por todos lados, que es lo que me encanta ir de vez en cuando a Miami, pero no, te digo una cosa, hoy día hay muchísimos más mexicanos, argentinos, más latinos, mucho más latinos involucrados en la NFL, y no solamente como pateadores, sino como corredores, como receptores, mucho más de esos están involucrados, porque eso vuelvo y digo, eso viene desde muy pequeño, te digo, tú no puedes entrar o pensar entrar a la NFL empezando a jugar de los 20 años, de ninguna manera, tú tienes que empezar muy pequeño, de los 15 años, de los 16 años, tienes que empezar ese entrenamiento para llegar a ser profesional, y estamos viendo mucho más latinos hoy día, gracias a que la NFL se ha abierto más, está llegando más países, está llegando más información sobre los equipos a todos medios de comunicación, y eso obviamente es claramente, es parte nuestra, de regar más el equipo, de regar más este encuentro, de regar más la NFL, a ver si qué tipo de recibimiento tiene la juventud, porque te digo, he visto mucho interés por el deporte, y está creciendo cada vez. Voy a hacerle la última pregunta, que es la última pregunta que hacemos todos, aquí en Colombia, el billete más grande que tenemos, bueno, yo no lo tengo mi billetera, porque no tengo dinero, es el de 50 mil pesos, supongamos que tengo un billete de 50 mil pesos, usted tiene ahí un billetito de 20 mil, así es bueno, hay de 100 mil, ya salieron, 50 mil pesos, a quién le pone uno los 50 mil pesitos, a quién le pone uno los 20 dolaritos, fue al revés, a quién se los pondría, a los jefes, o a las águilas. Pues no vamos a ponerlo como de, de qué haría, te voy a decir qué es lo que voy a hacer, y lo voy a poner, lo voy a hacer a los Eagles, le voy a poner todo ese billetito que te hablaste, o quizás dos billeticos más, a los Eagles. Bueno, ¿y por una diferencia de cuánto? Una diferencia de dos puntos. Uf, tan cerrado va a estar. No, va a ser cerradísimo, va a ser cerradísimo, por eso es que yo tengo tanta ansiedad de ver ese juego, porque va a ser siete puntos, seis puntos, siete puntos, tres puntos, doce puntos, tres puntos, y el que tenga el balón al último, los últimos dos, tres minutos, ese va, es el que va a ganar, y creo yo, que va a ser los filanderos y por eso ese billetito, o dos billeticos que tú dices, ya se los voy a poner, de una vez, los pongo ya, ya de uno, este tipo, este tipo tan bacán que ustedes ven acá, es Fuad Rebeis, y Fuad Rebeis es nuestro ícono en el fútbol americano, colombiano, nació en Bogotá, radicado en Estados Unidos, jugó en la NFL, gracias a Fuad Rebeis, y gracias a Patricia, nuestra conexión en la firma Betplay, que nos hizo posible esta entrevista para que ustedes, todos los navegantes de las plataformas digitales del tiempo, nuestro canal de YouTube, nuestra red de redes sociales, pues pudiéramos hablar un poquito de este partido, que es el acontecimiento deportivo del planeta, este fin de semana, el Super Bowl, Eagles contra Chief, Jefes contra Águilas, seis y media de la tarde en Colombia, este domingo, gracias a Fuad Rebeis, gracias a José Orlando Asensio, y veremos el juego, y después del juego, esperamos poder volver a hablar con Fad y decirle, vea, sí acertó, le apuntamos los papelitos y los billeticos, a los Eagles o a los Jefes, y salió por este marcador así de cerrado. Fad, de nuevo, muchas gracias por acompañar a todos nuestros navegantes, a hablar un poquitico de fútbol americano y del Super Bowl. No, José Orlando y Gabriel, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco en el alma, para mí es un honor, un placer estar con ustedes, y les vuelvo y digo muchísimas gracias. Y a todos ustedes navegantes, nos encontraremos en una próxima oportunidad aquí, en nuestras plataformas digitales del tiempo, nuestro canal de YouTube y nuestra red de redes sociales. Hasta pronto. Hasta luego.